Saludos a todos y todas, mi nombre es Javier Zavala y en este momento estaré trabajando en la Academia de HEDS con el módulo sobre datos para la educación digital. En dicho módulo estaremos trabajando aspectos básicos del manejo de la información, estaremos desarrollando un plan para el acopio de datos y el manejo de esos datos a través de toda una organización y hablaremos también sobre los aspectos más importantes de la que serían todos los elementos de identificar datos, definir datos y hacerlo en los tiempos necesarios para la toma de decisiones en las organizaciones. Ante ello también estaremos haciendo varios ejercicios en esa dirección y por último estaríamos definiendo quienes son en las instituciones de educación superior aquellos lugares y aquellas personas donde descansa la mayoría de la información institucional y aquellos usuarios mayoritarios de esa información. Así que nada, esperamos poder saludarles en la Academia de HEDS y les exhorto a que se matriculen en la misma para que se aprovechen de esta experiencia tan enriquecedora. Gracias.